Esto es lo que vamos a estar cubriendo, básicamente que es una composta en definición, los métodos para comportar, los factores que le afectan, vamos a cubrir los factores que le afectan primero y después los métodos, cuando está lista un poquito de información adicional. ¿Por qué compostar? Compostar es una de las cosas dentro de la sustentabilidad que es bien importante. O sea, típicamente nosotros botamos, cuando crecemos, por ejemplo, industrialmente, botamos la mayoría de esa materia orgánica que es bien importante regresar al sol. Así que compostar es básicamente la estabilización de esa materia orgánica a través de un proceso de microorganismos, ¿verdad? Que los microorganismos no ayudan, de una manera controlada. O sea, si usted coge materia orgánica y la tira en un sitio, es posible que ella misma se va a degradar, pero no necesariamente es una composta. Una composta es cuando usted lo hace de tal manera de que encamina esa materia orgánica a descomponerse de una manera eficiente, rápida y que después debe beneficio para el suelo. Muchas veces en lugares como Bayamón, nosotros tenemos una acumulación de materia orgánica que se degrada y se hace lo que parecería una composta, ¿verdad? Pero se degradan bajo unos procesos que no son los mejores o los más altos. Por ejemplo, un proceso anaeróbico, donde no hay oxígeno, ella se va a degradar, pero no te va a dar la mejor composta, ¿verdad? Y entre todo lo de las mejores compostas son las únicas, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito de qué es una composta única y por qué es mejor. Bueno, eso que estábamos hablando del 5% de materia orgánica en el suelo, ¿cómo usted puede aumentar esa materia orgánica? Y es a través de la composta única que puede hacer eso, ¿verdad? Bueno, resulta beneficio para el suelo y tiene dos fases, dos fases térmicas, ¿verdad? Y la temperatura, dentro de todos los factores que vamos a ver aquí, la temperatura es la que típicamente vamos a seguir porque es la más fácil, ¿está bien? Y refleja muchas otras cosas dentro de la composta. O sea, ¿por qué compostar? Pues, ya lo hemos mencionado, es necesario para mejorar los suelos, el reuso de esos materiales orgánicos, la reducción de insumos en la finca, ¿verdad? Es una sola herramienta para su contabilidad. Si usted se da cuenta de lo que estamos discutiendo aquí, esto es una sola herramienta para su contabilidad. Déjeme decirle que crecer sustentablemente requiere mucho, pero mucho más conocimiento, porque es mucho más holístico, que simplemente crecer con una receta de échale esto, échale esto, o tienes un insecto, échale esto, ¿verdad? Porque estamos tratando muchas veces de evitar hacer una planta saludable para que la planta saludable no se enferme, porque simplemente el insecto cuando va a comer ahí, no le gusta comerse esa planta porque tiene proteínas completas que no son aptas para el sistema digestivo del insecto. Así que la composta es una sola herramienta, entre muchas, ¿verdad? Ok. Vamos a hablar de los factores que afectan esa composta. ¿Por qué los factores? Los factores que afectan una composta son muy importantes porque si uno entiende esos factores y cómo se interrelacionan, pues uno puede saber qué está pasando con una composta, en cierto momento, no importa el método que utiliza para composta, ¿verdad? ¿Cuáles son estos factores? Mira, cosas que queremos ver, ¿cuánto tiempo se tarda la composta? Típicamente de tres a seis meses, ¿verdad? De acuerdo a estos factores, ¿verdad? La mezcla de carbono-nitrógeno, los carbonos típicamente le llamamos los marrones y los nitrógenos típicamente son los verdes, ¿verdad? La areación, el tamaño de la partícula, si usted está compostando, si usted quiere compostar un tronco, tiene que triturarlo, ¿verdad? Para que sea pequeño y que tenga una mayor área de superficie para que los microorganismos la puedan atacar, ¿verdad? La humedad también es un factor bien importante y las temperaturas, ¿verdad? La cosa es que todos estos factores que están aquí interaccionan entre sí, ¿verdad? Y esa interacción es la que nos hace a nosotros entender que es una composta, ¿verdad? Es sencillo, ¿verdad? Vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a hacer que yo tenga mi mezcla de carbono-nitrógeno. Típicamente para que una composta se caliente bien, usted tiene que tener tres partes de marrón, ¿verdad? Por volumen y una parte verde bien mezclada. ¿Por qué es eso así? Eso es así porque los microorganismos típicamente necesitan esa relación para poder consumir esa materialidad, ¿verdad? Si tienen preguntas, en confianza me lo pueden hacer, ¿verdad? El tamaño de partícula es bien importante. No es lo mismo algo grande que algo pequeño. Mientras más pequeño es mucho más fácil de dirigir, ¿verdad? Pero hay interacciones porque muchas veces si tenemos unos tamaños de partículas bien, bien pequeños, ¿verdad? Pues no entra el aire. Y como no entra el aire, pues no se descompone, ¿verdad? La humedad es bien importante. Si está bien seco, el microcánico no lo puede vivir ahí, por lo tanto no se descompone. ¿Ok? La variación es bien importante. ¿Cuánto aire entra ahí en relación al oxígeno? Como le dije, una composta es algo que usted hace. Una actividad que usted hace y usted tiene que, hasta cierto punto, ver cómo se aerea esa composta para poder obtener un material bien descompuesto, ¿verdad? Y las temperaturas. La cosa es que todas estas cosas que vemos aquí interaccionan entre sí, ¿verdad? Todo eso interacciona entre sí. Vamos a, por ejemplo, decir, usted tiene más temperaturas bien altas de 140 grados Fahrenheit, ¿verdad? Donde su composta está bien, bien caliente. ¿Qué pasa? A medida que va pasando el tiempo, eso significa que usted hace un hoyo ahí, mete la mano y no puede mantener la mano ahí porque se quema. ¿Verdad? Vamos a decir, pasa el tiempo y eso causa evaporación de agua. Por lo tanto, la humedad disminuye. Y por lo tanto, cuando la humedad disminuye, sus temperaturas bajan, porque ya los microorganismos no tienen suficiente humedad para poder trabajar. ¿Verdad? Vamos a decir, que sus temperaturas son bien altas y suben a más de 140 grados, 150 grados, ¿verdad? Entonces eso causa que sus microorganismos empiezan a morir. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque está demasiado caliente. Hay bien poco oxígeno, ¿verdad? Ellos consumen todo ese oxígeno, entonces usted tiene que aire. ¿Verdad? Vamos a decir que usted tiene un tamaño de partícula bien pequeño. Y básicamente, bueno, usted tiene un tamaño de partícula bien pequeño, usted tiene mucha humedad. ¿Verdad? Es posible que usted tenga mucho verde, si tiene mucha humedad. ¿Verdad? Entonces usted tiene que tratar de balancear todo eso. O sea, el arte de compostar es el balance prácticamente de todo esto y otra cosa que le falta ahí es el tiempo. ¿Verdad? Porque no es solamente esos factores, sino es cómo esos factores van cambiando a través del tiempo. ¿Verdad? Ahora, parece complicado, en verdad no lo es. Por eso nosotros vamos a hablar mucho de temperatura, porque la temperatura es lo que yo voy a medir para ver cómo está mi proceso de transporte. ¿Verdad? Ok. Vamos primero, muy sencillo, el tamaño de partícula. ¿Verdad? Si es pequeña, pues se composta rápido, ¿Verdad? Y si es grande, se composta lentamente. Yo exagero los dibujos, ¿Verdad? Si es grama, se va a descomponer rápidamente. Si usted tiene un pedazo de pan, se va a descomponer. Si lo tritura, se va a descomponer más rápido, ¿Verdad? Si no lo tritura y lo tiene bien grande, pues simplemente se va a tardar un poco. ¿Verdad? Aquí tenemos una trituración de hojas y de muchas cosas que siempre queremos triturar hasta 100 puntos para poder agilizar el proceso de composto. ¿Verdad? O sea que dijimos que tres partes de marrón y una parte de verde es lo ideal, que pasa muchas veces no tienen, ¿sabes? Por ejemplo en la casa. En la casa típicamente, por lo menos yo, tengo mucho verde y no tengo marrón. Y eso crea un poquito una dificultad para ser composta. ¿Verdad? Así que en casa, dependiendo de los polvos que no tenga, a lo mejor no hay que ser verde y composta. ¿Verdad? Porque puede ser mucho más sencillo. Si usted tiene solamente marrón, muchas hojas, ¿Qué va a pasar? Se va a descomponer, pero a lo mejor va a ser lento. Doctor, ¿el periódico realmente sí lo puede usar en la composta? El periódico se puede usar en la composta. O sea, todo material orgánico se puede usar en la composta. ¿Ya? Que si tiene tinta y que si tiene otras cosas, ¿sabes? Ya esos son otros issues. No, no está bien. Pero sí se va a descomponer. No estaba segura si se podía utilizar. Todo lo que típicamente se puede consumir, uno consume. La madera, por ejemplo, que uno no la consume en este caso, se puede poner ahí como working agent. ¿Verdad? Para aumentar el volumen. Y eso se hace mucho en la pulpa de café. La pulpa de café tiene una relación de carbono-intrógeno. ¿Verdad? Que le dije tres partes. Cuando vemos relación de carbono-intrógeno es de 27 carbonos a una de nitrógeno. ¿Verdad? Esas son las condiciones ideales para hacer una composta. Entonces, ¿qué pasa? Si uno tiene muchas cosas verdes, típicamente apesta, se pudre, salen moscas. Una composta nunca debe apestar. Nunca. O sea, cuando apesta una composta es porque hay problemas. Y típicamente son problemas de anaeróbico. que no hay suficiente oxígeno. O sea, es que queremos siempre tener esa composta aeróbica. ¿Verdad? Ok. Vamos a ver cómo esto afecta la temperatura. Si tenemos esa mezclidad, pues tenemos más de 100 grados, típicamente 100 grados Fahrenheit. Si usted obtiene su computa 120, 140, no debe tratar de no irse a más de 140, pues está bastante bien. Está un proceso de compostaje. Si tiene cosas marrones, pues va a estar lento, va a estar temperatura ambiente, se va a estar degradando, pero a lo mejor se va a tardar 6, 7 meses, a un año en lo que se composta. Si lo tiene apilado. Y típicamente, en este caso, pues ya van a ver otros organismos, ¿verdad? Como las moscas, cuando usted tiene mucho verde, que van a ir ahí a degradar. Eso yo no le llamaría una composta per se. O sea, a ver si usted activamente no está tratando de que las condiciones sean favorables para tener una degradación correcta. Ok. Humedad. Uno quiere tener más o menos de 50 a 60% de humedad. La humedad es algo como que cuando uno tiene una pila de composta, es un poquito difícil de ver qué humedad tengo, pero si es una pila grande, lo que usted hace es que usted hace un hoyo, ¿verdad? Mete la mano, toca la composta, saca de ahí. Si no puede dejar la mano ahí, ya sabe que la temperatura está bien, si usted no tiene un termo de humedad para medir. Pero si usted puede sacar eso y reprime su mano bien fuerte. Si le salen una gotita, típicamente está muy húmedo. Si no le salen gotas, pero usted lo siente húmedo, pues está más o menos 50 a 60. Pero no me da algo que medir, pues, lleva experiencia, ¿no? La otra cosa es que usted la coge y cuando hace eso, la suelta así y si se queda ahí, como si fuera una arcapurria, pues típicamente podría tener mucha humedad. Se la deja caer, cae el piso y se rompe, que no necesariamente tiene tanta humedad. Eso es algo que la humedad es algo muy fácil de medir, no sé si usted usa un microondas o la seque, ¿verdad? Típicamente lo que es así tiene bien poca humedad, menos de 10%, lo marrón. Y lo verde apesta y se pudre y típicamente tiene más de 80% de agua. ¿Está bien? Entonces, lo que acaban de decir, la humedad, demasiada humedad apesta y bien poco humedad, pues bien lento no se descompone, ¿verdad? Entonces lo exagero aquí un poquito para ver los factores, cómo se interacciona. Y aquí les dije más o menos lo squeeze test que lo de la gotita, ¿verdad? Temperatura, típicamente, si estamos en ambos extremos, estamos en temperatura ambiente, lo que significa que no estamos compostando. Para compostar teníamos que pasar por un proceso de alza en temperatura y bajar que lo podamos describir un poco. Si tiene más o menos una humedad bien, pues va a tener una temperatura de más de 100 grados, ¿verdad? Más de 100 grados es lo que consideramos que es activo. Si vamos a decir que tenemos algo que queremos compostar, que tiene mucha humedad, la pulpa de café es el ejemplo de eso. Tiene mucha humedad la relación de carbono y hidrógeno es una relación buena. Sin embargo, es bien difícil que le entre aire. ¿Ya? Entonces tenemos que airear un montón. Bueno, tenemos que airear mucho para que le entre aire. Y déjeme decirles que la pulpa de café es un recurso brutalísimo. Nosotros hemos analizado y tenemos, por ejemplo, 4.8 de nitrógeno. Y el 98%, el 94% de ese nitrógeno es orgánico. Lo que quiere decir es que si usted le añade agua encima a eso, el nitrógeno no se va a ir. Se va a mantener en esa pulpa. Eso es bien interés, bien bueno cuando uno procesa sustentablemente. Porque cuando uno procesa sustentablemente, como hablábamos, no le damos de comer a la planta, sino que mantenemos el suelo para que el suelo tenga una interacción con la planta, y entonces le damos de comer. En fósforo tenemos aproximadamente un por ciento, como el 60% de ese fósforo es disponible. ¿Verdad? Y en potasio tenemos 8.7% en la composta de pulpa de café. ¿Cuántos? ¿Cuántos? 8.7%. Es claro, estamos hablando de composta bien especializada, bien hecha. Si. ¿Verdad? Que son, bueno yo he hecho análisis en otras composta y no necesariamente es tan alto ese potasio. ¿Verdad? La aireación pues, no estamos descomponiendo nada, pues vale el aire, porque no tenemos agua. Y típicamente la aireación tenemos una temperatura de más de 100, así que estaríamos bien, no tendríamos que... ¿Está bien? Ok. Vamos a entrar un poquito dentro de esa composta y entonces vamos a ver como cuando uno hace una mezcla. Típicamente, por ejemplo en la pulpa de café tenemos, vamos a decir que esta es la pulpa y aquí tenemos los trozos de madera, ¿verdad? Eso crea unos espacios de aire, ¿verdad? El trozo de madera crea un espacio de aire que permite esa descomposición, ¿verdad? La humedad se va de la pulpa a lo seco, ¿verdad? Así que se balancea y lo que hacemos es que esto crea una estructura, absorbe la humedad, aumenta el espacio de aire y facilita, o sea, facilita la aireación. Nosotros queremos tener las condiciones apropiadas para facilitar el proceso de descomposición. Si por otro lado tenemos bien pocos trozos de madera y tenemos mucha culpa, mucho material verde, en este caso, pues lo que hacemos es que es más difícil porque tenemos, que es bien difícil de airear, tenemos mucha compactación, ¿verdad? La punta hace la pila y la pila se colapsa y entonces pues no permite la entrada de aire, ¿verdad? O sea que el aire, la aireación, la temperatura, todas esas cosas que usted va a considerar observando su pila, mira, observando la composta para ver cómo funciona. ¿Qué relación habría dentro de pulpa y madera? ¿Tres cuartos de madera y cuartos de pulpa? Ok, todo depende, ¿qué relación de pulpa y madera? Depende del trozo de madera que usted tenga. Si usted tiene un trozo como de este tamaño, ¿verdad? De mi dedo o más grande, es posible que usted pueda ir de pulpa 3 a 1 o 2 a 1, ¿verdad? Una pulpa de madera, pero todo depende del trozo de madera. Vamos a decir que tiene trozos de madera bien pequeños, digamos que tenga una máquina para chipper. Un chipper, ¿no? Pues lo que yo haría, por ejemplo, es que yo haría una pila, la mezclo con lo que yo sé, vamos a decir, de 1 a 1, y si después de una o dos semanas la pila colapsa y la temperatura baja, porque vamos a observar temperaturas para prender, pues yo le añadiría más trozos de madera. O voy con un loader y le doy vuelta. Por ejemplo, hay veces, por ejemplo, la pulpa. Si yo quiero la mejor pulpa de café compostada para utilizar como fertilizante, pues entonces yo no le voy a añadir madera. ¿Pero qué voy a hacer? Entonces, la voy a voltear mecánicamente, frecuentemente, para mantener una temperatura. La otra cosa que voy a hacer es que me voy a ir a buscar el compost ya hecho, y se la voy a mezclar. Y se la voy a mezclar a la pulpa fresca. ¿Verdad? Miren, si usted ve el análisis químico de esa compost. Diga usted a mí, como fertilizante orgánico, ¿cuánto vale eso? ¿Cuánto vale? Pues si acaso. ¿Cuánto vale un fertilizante orgánico bien, con un buen label, verdad? De esa materia. O sea, hay muchas oportunidades que se están creando, hay muchas cosas que se pueden hacer. Lo importante es ver esa visión, ¿verdad? Y yo creo que en la charla de esta tarde, una de las cosas que yo voy a hablar es de eso, ¿verdad? Así que, eso depende del propósito, ¿verdad? Porque en las cosas que uno mira, cuando uno hace una compost es el propósito, ¿verdad? Y cuando uno decide cuál es el propósito, hace el método. Una señora me llamó y me dijo, mira, yo quiero hacer mi composta, ¿verdad? Yo no me meto mucho en mi composta para ella. Yo le digo, mire, yo no le puedo decir a usted que usted tiene que hacer. Si usted quiere que yo le ayude, yo le puedo ayudar, pero usted me tiene que hacer preguntas, ¿verdad? Entonces ella me pregunta, ok, ¿qué es lo primero que tengo que hacer para hacer una composta? Y lo primero que uno tiene que ver, si uno quiere dedicarse a hacer composta, es ¿qué material tiene? Disponible. Disponible. Disponible la palabra. Porque yo no me voy a ir, si yo estoy en Ponce, yo no me voy a ir a juntar a buscar pulpa a café para moverla para allá y compostarla. Porque no tiene sentido. No es sustentable. No es sustentable. No es sustentable. Ni viable. Ni viable tampoco. Ni viable, ¿verdad? Ni viable. Ahora, si yo voy a hacer ver mi composta, por ejemplo, pero yo voy a mercadear, ¿sabes? ¿sabes? Yo estoy en Ponce, ¿sabes? Yo voy a mercadear saber mi composta de una manera bien, ¿sabes? Yo no lo haría, ¿verdad? Pero es posible que económicamente, aun así, tú lo puedes hacer. Si haces test de composta, si haces fermentaciones, si haces un montón de cosas. Pero, ¿cómo te digo? ¿sabes? Hay que ver qué es lo que hay. Eso es lo primero. Y después uno decide el método. ¿Qué uno va a decir? Vamos a hablar de los métodos. Porque los factores que afectan la composta son generales, van a afectar a toda la composta que haya, y usted va a decir qué método va a utilizar de acuerdo a lo que usted tiene. Otro ejemplo de esto es, mira, yo estuve hablando con un señor y me dice, no, que yo tengo, nosotros tenemos un montón, un montón de materias orgánicas que son pilas bien grandes, entonces, pues, estuvimos hablando por dos horas y después salimos al campo, y cuando salimos al campo, se tira unas pilas, pero cuando tú coges esas pilas, que vamos a decir que son del tamaño este sano, y tú las trituras, lo que te queda es una montañita así, o sea, bien, entonces esa montañita, pues, o sea, tú no tienes, no tienes, sabes, la intensividad que tú necesitas, pues no es tan grande, ven. Por ejemplo, yo tengo en uno de los sitios donde yo trabajo, hay un chip, ellos, los algoritmas, todos los árboles los trituran, y los tienen apiados, son montañitas, pero yo no veo, cuando yo voy allí, yo no veo nada verde, o sea, que ellos no están haciendo prácticamente nada, ¿está en base del proceso más lento para lo que ustedes la comportan? Es más lento, pero el hecho de que, mira, yo me atrevo a apostar que si tú vas allí, haces un huevo y yo metí en las manos, va a estar caliente, o sea, no se ve mucho verde típicamente cuando uno tritura, no se ve que el verde esté ahí, se va a tardar un poco más que si tuviera más verde, pero yo creo que se está compostando, pero también depende del chipper el tamaño que tiene. Si el chipper tiene un tamaño grande, pues se va a tardar más, si el chipper tiene un tamaño pequeño, se va a tardar menos. Si tú metes la mano y tú ves que está caliente, está en el proceso de composta, pero el hecho de que tú lo dejas así y en el centro no tiene una variación, pues no necesariamente te va a… Hay que moverlo Hay que moverlo para que avance, por eso es que te digo, ahí si lo dejas ahí va a tener una degradación, pero es más lento. Exagerando un poquito, si tenemos muchos trozos de madera, pues no tenemos nada que compostar, o sea que hay que tener una buena relación entre lo que ocurre. Ok, la agregación. Típicamente queremos tener más de 10 por ciento de oxígeno en una composta, pero ¿qué pasa? Para yo medir el oxígeno, pones dos medidores de oxígeno, ¿y cuánto van a medir el oxígeno? 200, 300 dólares, parece caro, por lo tanto yo les digo aquí que eso, pero usted no va a medir oxígeno, o sea lo que van a medir es temperaturo, que está bien relacionado. Y la mide con la mano. Y la mide con la mano, o compro un termómetro, ¿verdad? Puede ser un termómetro que hay. Aquí tenés el químico que no tienen. Eso es. Poco aire, si tiene bien poco aire, usted va a reducir la temperatura. Si usted tiene la reducción común, va a reducir la temperatura, significa que el proceso de composta no está cubriendo, sobre todo en los primeros, después de que cubre la mezcla de su composta. ¿Verdad? Si tiene mucho aire, también podría tener una reducción de temperatura. ¿Por qué? Porque está empujando tanto aire que se enfría la composta. ¿Verdad? Eso ocurre cuando usted usa métodos mecánicos de agregación como un blower, y le voy a enseñar eso en una foto, porque tenemos eso en la estación de agregación. ¿Verdad? Si tiene poco aire, mucha humedad, y es verde, típicamente apesta. Como le digo, el olor, usted sabe. Se supone que una composta huela siempre bien. Si apesta, es que típicamente tiene esas tres cosas. Lo mismo, una composta es aeróbica. Nunca apesta. ¿Verdad? Pero una aeróbica, sí apesta. ¿Verdad? Ok, temperatura. Como dice, la temperatura es el factor que vamos a utilizar típicamente para conocer cómo está la composta. La temperatura. Y tenemos dos fases. La primera fase es la termofílica y una depuración. ¿Verdad? Cuando usted hace la mezcla de la composta, al siguiente día, si la hizo bien, ¿verdad? Al siguiente día, su temperatura debería estar en más de 100 grados. Típicamente, como está a 140 grados, tratamos de no pasarnos de 140 grados. Y eso va a estar ahí por un periodo de tiempo que depende mucho de las calorías de su mezcla, que podría ser de dos, tres, cuatro semanas a esa temperatura, y eventualmente debería empezar a bajar. ¿Sí? ¿Qué pasa? Muchas veces en una zona composta la temperatura sube y después baja. Y después sube y después baja. Porque no tenemos un buen control de la humedad de lo que está pasando. O sea, si usted me dice, mira, mi composta se calentó y esto y esto y esto, yo le pregunto, ¿en qué etapa está? ¿Cuándo fue que usted la hizo? Usted me dice, pues está en la segunda semana, pero la temperatura está en, vamos a decir, en 60 grados, en 70 grados Fahrenheit. Pues algo está pasando ahí, el proceso no está bien. Así que tenemos que trabajar con el proceso para que sea más o menos, así siempre va a haber unas desviaciones, siempre va a sublimar, pero la temperatura tiene que bajar gradualmente. ¿Va a haber una etapa steady? 3, 4 semanas steady con unos 140. Sí, idealmente, idealmente debería estar así, ¿no? Porque ¿qué pasa? Vamos a decir, la temperatura subió a 150 y de momento colapsó en la temperatura abajo. Pero si tú estás viendo eso y observando eso, tú puedes decir, ok, ¿qué pasó? Se murieron los microorganismos cuando llegó a 150 porque era demasiado caliente o no, se evaporó demasiado el agua. Por lo tanto, tengo que añadirle agua para que vuelva y sube. Pero si tú vienes, vamos a decir que subió a 140, 150, bajó la temperatura a 90, después se recuperó y volvió a subir a 140, ¿sabes? Pero tú no viste ese pico ahí, pues tu temperatura eventualmente va a ser más larga, pero tú no vas a saber por qué, porque no está observando lo que está ocurriendo. Claro, esto tiene que ver con la metodología de hacer la composta. Hay veces que tú tienes tanta y tanta pulpa de café, por ejemplo, que lo que tú tienes es que se composta y no te importa exactamente cómo ocurre. Y para eso usamos un método que vamos a hablar ahorita. O sea, que tú tienes que coger el método que tú quieras. Mira, estos son unos termómetros que, si usted va a comprar un termómetro de este tipo, pues, depende de cuántos dígitos, más allá del punto usted quiera, pues pueden costar de 200, 300 dólares. Esto es un termómetro bien barato que yo hago, que simplemente, y en ese blog, en CompostaPR en YouTube, ahí cómo hacerlo, ¿verdad? Y básicamente con un medidor, ¿verdad? Con un medidor de voltaje. Y este mide ahí cuál es la temperatura, ¿verdad? Por ejemplo, mira, aquí tenemos dos pilas. Esta pila de acá, en primera estaba cubierta y tenía menos trozos de madera, ¿verdad? Y la temperatura 131, y allá tenía más trozos de madera y la temperatura un poquito más alta, 135. Uno puede argumentar por qué es eso, pero una de las razones podría ser que allá tiene más areación, es más fácil que pase el aire, y la mezcla es apropiada, el carbón es apropiado, y como tiene más areación, se calienta más, ¿ok? Vamos a correr este ejemplo para ver más o menos qué hemos aprendido acerca de la temperatura. Una pregunta, ¿en dónde está más caliente la pila en una composta como esta? ¿En el centro o en la parte de afuera de la pila? ¿En el centro está más caliente? Depende de la actividad de afuera. Mira, tu corriente cuesta muchas veces, ¿entiendes? Debe ser en toda la pila. Bueno, mira. Porque el otro día yo cogí una clasecita en Soyer, y pusieron todos los cortes de flores y demás, y lo pusieron en una pila, y nada más que de poner la mano encima, aquello estaba hirviendo, y la mano yo no la me quedé adentro de la pila. O sea que nada, pensé que… Mira, idealmente, ¿verdad? Toda la pila está a una misma temperatura, ¿verdad? Sobre todo cuando tú haces la mezcla, tú sincronizas, ¿sabes? Lo que se llama sincronización, que eso ocurre mucho con el agua, y tú la mezclas bien, 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 para que toda la materia tenga contacto consigo misma, ¿verdad? Y la composta, cuando tú acabas esa composta, va a ser perfecta, porque toda va a acabar a la misma temperatura. Eso es ideal, pero no siempre ocurre así. Entonces, uno tiende a pensar que como la pila está cubierta, ¿verdad? Y tiene una capa así, adentro está más caliente, ¿verdad? Pero vamos a coger este ejemplo para ver si eso es cierto o no, ¿verdad? Esta pila específica, pues le metemos el termómetro hasta el centro y nos da 90 grados Fahrenheit, lo sacamos un poquito, nos da 100 grados Fahrenheit, y lo sacamos un poco más, y eso es una técnica que usted va a utilizar y le da 110. O sea que en el centro está más frío y a medida que lo va sacando está más caliente. ¿Qué significa eso? Se cocinó adentro o afuera, entonces. Que está más húmedo en el medio, ¿qué más? Más húmedo en el medio. Más húmedo en el medio, ¿qué más? Menos aire. Menos aire. Menos aire. Menos aire. Menos aire. Por lo tanto, la temperatura es más baja. Por eso es que usamos la temperatura, porque la temperatura es bien fácil de ver. O sea que si usted es un agrónomo, que alguien dice, mira esto está composta, ¿qué es lo que tengo que hacer? Que vamos a meter un termómetro y mira esa diferencia en temperatura. ¿Verdad? Mientras más grande es la diferencia, así que adentro está en 90 y afuera está en 140, pues más deficiente está el centro de oxidación de aire. ¿Verdad? Y usted le dice, usted tiene que voltear eso. ¿Verdad? Muy bien. Ok, vamos a la próxima. Esta, 90 grados en el centro, 89 más o menos cuando saca el termómetro un pie, y 91 cuando saca más arriba. ¿Por qué puede ser eso? O sea, la temperatura está casi a temperatura ambiente desde el centro hacia afuera. ¿Por qué ocurriría eso? La mezcla que le echaron. La mezcla que le echaron es inapropiada. La relación de carbono nitrógeno no es inapropiada. Ella no se va a calentar, porque no existe un buen trabajo en relación con carbono nitrógeno. ¿Qué más? Pensé que se mantiene hace un par de días que no se, o varias semanas que no se voltea. ¿Varias? Sí. Varias semanas que no se voltea, podría ser también. Y se ha compactado quizás con lluvia. Se compactó. Muy húmedo. 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 Así, claro. La otra cosa que puede pasar es, que ya se acabó de compostar. Ah, bueno sí, es que este curado. Que ya está curado. ¿No? Así es que, como agrónomo que usted va a preguntar, usted va a preguntar. ¿Cuando entonces se trata? ¿Cuánto tiempo lleva ahí? ¿Qué materiales tiene ahí? ¿Qué tamaño de partícula es ese? Y todo ese tipo de cosas son cosas que se ve determinadas a la vida, son preguntas que usted tiene que saber. ¿Estamos en la parte de arriba de la curva o ya estamos bajando? Son cosas que son, por ejemplo, la temperatura es lo más fácil de medir, se observa, se toca, es bien sencillo. Otro caso, 121 grados Fahrenheit en el centro, 120 y 119, poquito más caliente en el centro que hacia afuera. ¿Cómo está eso? ¿Qué puede pasar ahí? Hay acción microbiana, hay aire, está trabajando, se va, yo creo que está arriba en la curva de la curva, sí. En plena acción. Está procesándose, está ocurriendo, está como debe ser, la mezcla que se hizo de carbono es correcta, está ahí, está como debe ocurrir, la humedad está correcta. ¿Ven? Yo voy a dar premio esta tarde, el que yo contesto. El chocolate. Un chocolatito. Muy bien, muy bien, muy bien. O sea, está promedio 120, está compostando correctamente. No estoy diciendo, te acuerdas, quedaba muy pequeñita. No estoy diciendo. Ahora, vamos a este ejemplo que yo creo que me importa. Vamos a decir que usted tiene esa pila y ya lleva como seis meses con ella, ¿verdad? Estoy exagerando un poco porque a lo es un poquito difícil de hacer y tiene esa temperatura. ¿Verdad? ¿Qué pasó ahí? Se supone que ya tú estuvieras en la etapa de curación, pero no estás ahí. ¿Por qué? algo pasó. Por eso cuando usted pase, si usted, por ejemplo, cuando hablamos que es lo primero que tengo que hacer para hacer una composta como un negocio, pues primero que me atrevo a compostar, segundo, tener unos controles de calidad para poder hacer en lo que usted sepa cuando va a estar listo. ¿En ese caso la partícula también afectaría? La partícula también afectaría, pero las partículas verdes, por ejemplo, para allá para después de seis meses, hasta cierto punto deberían haberse degradado, a no ser de que esté bien anaeróbico, por ejemplo. Tuví bien anaeróbico y por haber razón entró aire, entonces se pudo calentar. Por ejemplo, yo he visto culpa de café, que luego de un año, ¿verdad? Estaba pillada, se ve de negra así, que no se ha hecho nada, no se ha computado y tú sacas así y está todo adentro, tal como si lo hubiesen cosechado, sacado ayer desculpado. O sea, y eso típicamente ocurre. Eso se puede remediar, ¿no? O sea, se puede arreglar. Lo más difícil es cuando ya tú tienes material verde que ha estado bajo agua por seis o siete meses, y eso se puede también arreglar, pero es más difícil. Esas pilas, esas montañas de pulpa de café allá arriba en la monta. Me imagino la estación y con tanta lluvia que cae, ¿ustedes las tienen bajo techo o en el campo fuera y las tapan? Mira, de las dos maneras, ¿verdad? Nosotros en la estación de Juntá hay lo que se llama una compuesta estaticariada, que la vamos a ver aquí. Y también tenemos lo que se llama un Mingrow Composting, ¿verdad? Que también lo vamos a ver. Y son dos métodos que se utilizan, la compuesta estaticariada y cuando hablamos de métodos, que vamos a hablar ahora, los métodos, usted con un método que más se acerque hacia lo que usted quiera. Por ejemplo, si yo quiero un superfertilizante, ¿verdad? Porque yo voy a vender el fertilizante orgánico, allá a Japón, a cinco dólares la libra, ¿verdad? O si quiero venderle un fertilizante target, ¿verdad? A un agricultor que hace falta borro, le hace falta algo y se lo pongo ahí en el fertilizante, o algo bien supremo, pues yo uso una compuesta estaticariada, ¿verdad? Activa, que yo puedo controlar un montón de cosas. Si yo lo que tengo es demasiado residuo, vamos a decir que tengo toneladas y toneladas y toneladas de material y lo que quiero es salir de eso porque eso es un problema ambiental, pues yo uso un Mingrow Composting. Si yo soy un agricultor que estoy bien ocupado y no quiero hacer nada, pero tengo ese problema y eventualmente quiero usar la web, pues entonces yo hago una pila estática pasiva, la pongo ahí. Y que se cubre ahí. Que se cubre y después coge la utilizo, ¿verdad? Así que uno coge el método de acuerdo al propósito. ¿verdad? ¿verdad? Ok. Pues aquí consideramos la edad de la composta, o sea, esta es la primera semana de noción. Ok. Estas son temperaturas promedio, ¿verdad? De reales, ¿verdad? De uno experimento. Y típicamente lo que a mí me gusta hacer es que cuando uno hace una composta, la cubre, ¿verdad? Tienes que buscar algo para cubrirla. ¿verdad? Y entonces sube la temperatura, ve aquí, bajo la temperatura y sigo bajando más gradualmente. Esta no es la gráfica típica, pero cuando baja a menos de 100 ya uno puede decir que está en proceso de cuburación, ¿verdad? Y cuando uno está en el campo, ¿verdad? Cuando uno está en un lugar donde no, donde ya acabó la composta, saca la cubierta y le puede sembrar un cover crop en la parte de arriba, ¿verdad? Un cover crop con un green man. ¿Por qué va a hacer eso? ¿Por qué? Ahí hay una interacción, ¿verdad? Usted quiere siempre mantener la cubierta para que no sea, pero usted puede sembrar, por ejemplo, crotalaria. Y la crotalaria le fija nitrógeno en su composto. O, por ejemplo, usted puede sembrar calabaza. La calabaza le consume un poco de los nutrientes, pero a la calabaza le encanta estar en la composta. Y se dan unas calabazas brutales. Y entonces tiene un segundo cortito, ¿verdad? Y luego saca eso, composta de la calabaza y utiliza la composta en la finca. Porque la utilización de la composta en la finca es bien importante para la sustentabilidad. Es sembrar en la composta y después utilizar eso en la finca. Sí, porque mira, o sea, tú siembras, yo recomiendo los cover crops en la composta cuando ya se fue a la parte de depuración, porque los cover crops le añaden valor a la composta. Le añaden también, en el caso de la crotalaria, risovium, crece ahí. Si tú añades otro cover crop, pues puede crecer micro rizas ahí, que son bien buenas. Pero si quieres tener un cultivo, pues calabaza se adapta bien ahí, o sea, dependiendo de eso. Pero, ¿sabes? Eso es una metodología que se usa cuando no está en el campo, ¿no? Pero eso es añadiendo valor, valor, sí, valor al producto si es con agonos verdes, ¿verdad? ¿Tienes eso? Sí, lo que pasa es que muchas veces yo puedo empezar a usar la composta ahí, ¿verdad? Pero si yo no tengo tiempo para hacer eso, pues yo siempre la siembro, la siembro, para añadirle menos valor a él. Y la uso, ¿ok? Ok. Estos, por ejemplo, estos son ejemplos de la probertona. Aquí hay crotalaria, hay mucuna, hay caupí, esto es una mezcla de diferentes crotalarias en la estación de Guanadía, que se hicieron algunos experimentos, ¿verdad? O sea, yo he probado, estoy en la estación de Adjunta, y aquí he probado otras cobertoras que no hay mucho, no se usa mucho en Puerto Rico, pero, ¿sabes? Cobertoras, 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 cobertoras. En este caso, este invernadero, yo lo utilizo simplemente para producción sustentable, vamos a decirle así, no necesariamente orgánica, pero sustentable, ¿verdad? Aquí vamos a hacer más experimentos, ¿verdad? Esta es la curva típica que uno quisiera tener, uno quisiera ver, más o menos, la velocidad a la que sube esa temperatura es importante. Si su temperatura va así, y sube lentamente, y se tarda una semana en llegar a 130, 120, pues algo pasa también, al costado, ¿verdad? Típicamente ya el segundo día, usted tiene que estar más o menos segundo, máximo 13 días, ya tiene que estar en los 120, 140 grados. Se mantiene ahí unas cuantas semanas, vamos a decir, 5, 6 semanas, y empieza a bajar y... ¿ok? Usted no tiene que mirar la temperatura todos los días, si lo que está haciendo es una composta, simplemente para alegrar eso a otra orgánica, porque, o sea, esto ya cuando usted quiere ser más especializado, ¿no? aquí, es más o menos, cubrir, de 3 a 6 semanas en más de 100 grados, cuando llegue a 100 grados, menos de 100 grados en la siembra, y la usa. ¿Cubrir es que le pone un tolito o algo así? Sí, ok, mira, cubrir es que le pone un tolito. O sea, no la puedo dejar simplemente apilada y ya. La puede dejar apilada y ya, el problema es que cuando llueve, pues entonces se mueve, baja la temperatura y pues no es muy bueno, ¿no? El cubrirla con un tolito, pues mira, si te va, si eres bien purita, pues tienes que buscar un tolito que permita la oscineración y todo ese tipo de cosas. Pero la realidad es que muchas veces, pues ese tolito existe, pero es bien costoso. Así que yo lo que hago es que uso un tolito general y me funciona. El azul. Es cerrado. Es cerrado. Es cerrado. Un gran cover, parece un gran cover. El gran cover permite que entre el agua. También se puede usar, porque una de las cosas que tú quieres evitar con los covers es que le caiga la lluvia, pero la otra es que le crezcan hierbajos del hierbajo, ¿ves? Y luego de que te crezcan hierbajos, te crecen la semilla del hierbajo, ¿ves? Y eso ocurre en la parte de arriba de la composta, aunque en el centro se calienta y las hierbajos mueven, pero en la parte de arriba tenemos dos hierbajos, y tú no quieres eso hierbajo. Eso se va por acá. Eso se va por acá. Así que, ¿cómo sabemos si la composta está hecha? Huele a tierra, huele de los actinomisetos, si usted la huele, no está bien descompuesta, ya lo que usted puso ahí ya no se ve, si usted le añade agua, no se vuelve y se caliente, ¿no? La pila con el tiempo se va secando, ¿verdad? Usted puede medir la respiración y hay un kit que se llama solvita kit, ¿verdad? Que mide el amonio y mide el CO2, usted lo pone ahí y le da unos colores y va a despasar esos colores, también puede ver cómo se usa, ¿ok? O sea que vamos a repasar los pasos para hacer la composta, ¿verdad? Mezclar y llevar la humedad de 40-50%, ¿verdad? Facilitar la areación, siempre hay que facilitar la areación, ¿no? Monitorear las temperaturas, si usted lo que quiere es tener constancia de lo que está pasando, que debe ser más o menos de acuerdo a esa curva, siempre plantas cogectoras, ¿verdad? Si la va a utilizar luego en la finca. ¿Cómo acabó? Pues ya sabemos, tenemos que ver solvita aquí, tenemos que olerla, tenemos que saber cuánto tiempo estuvo, si las temperaturas fueron correctas o no. Y usar el material compostado, lo podemos usar para compostar más material. ¿Cuándo hacemos eso, verdad? Lo mismo, si tenemos demasiado de un material, ¿verdad? Como ocurre con la pulpa del café en este caso, y tendríamos que buscar trozos de madera en algún sitio para llevarlos allí, para entonces compostar, pues eso cuesta mucho, porque mover esos trozos de madera cuesta demasiado. O sea que lo que hacemos es que cogemos la composta hecha, que ya está más seca, la mezclamos con pulpa otra vez, entonces compostamos otra, se composta, porque ya la otra, hay un intercambio de los líquidos, y como la composta a veces te crea estos trozos grandes, pues entonces te permite la agregación. ¿Qué pasa? Cuando tú haces eso, tú estás purificando más esa composta, lo que te ayuda a tener mayor concentración de nutrientes, un inóculo que viene ahí, y entonces te ayuda a hacer una composta mejor. ¿Y vuelvo otra vez a tener la curva? Y vuelves a tener otra vez la curva. Ok. Entonces si quieres la sierra, si no, y lo que te importa es usarla en la finca. Ok, para ahí, para ahí, usarla en la finca. Entonces, verdad, yo lo sé hacer a nivel de huerto casero, pero a nivel de finca grande, ¿lo incorporo entonces? Bueno, a nivel de… ¿Cómo se vería a nivel de campo? Mira, de la manera que yo lo veo es, vamos a decir que tú tienes el lugar donde se está produciendo, ¿verdad? La materia orgánica. Y lo que tú tienes que tratar de hacer es compostar en ese lugar. ¿Verdad? Porque típicamente cuando tú haces una composta, tú reduces el volumen a 30, 25% del origen. ¿Verdad? Entonces tú compostarte en el lugar lo más cerca posible, y entonces mueves esa composta a un lugar, si tienes topografía diferenciada, un lugar alto en la finca. Y de ahí, la mueves al costillo. ¿Ya? O, si no puedes hacer, no puedes compostar en el lugar, mueves la materia orgánica al lugar alto de la finca, y de ahí la mueves al costillo. Típicamente, para añadir composta, sobre todo en café, es en la parte de arriba. Ah, ok. Alboleo. Sí, alboleo. Dependiendo del tipo de composta que sea. O sea, por eso es que la composta es una cosa con la sustentabilidad. Porque es bien difícil, por ejemplo, tú irte a un sitio donde ha sido producción de café en nuestra montaña, que ha sido industrialmente producida por 30 años y 40 años, y tú tienes cárcavas saliendo ahí, y está todo erosionado, y tú vas a estirar la composta y la composta se va colifando a mí. Ni penetra. No. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer en ese caso? Lo primero que tienes que hacer en ese caso es cubrir el suelo, dejar de usar herbicidas. Ok. Entonces, ¿qué? Tú… Un agricultor me preguntó, mira, mira este predio, ¿qué voy a hacer con este predio? Y entonces yo le digo, y tenía las plantas de café así, y el suelo se veía completito bien, ¿sabes? Se veía completo el suelo ahí, la arcilla completa. ¿No va? Desnudo. Desnudo. Nada aún. Y los árbolitos así, yo le digo, ¿y qué producción tú tienes ahí? Nada. Yo no produzco nada. Porque como está tan malo el suelo, que no se produce nada. ¿Verdad? Entonces yo le digo, y me dice, ¿qué hago ahí? Y entonces yo le digo, bueno, si ponemos composta, se va, porque es una inclinación bien grande, tú sabes, yo no podía ni caminar por algunos lugares de ahí, porque era bien grande. Entonces yo le digo, tengo cuidado que tú eres de San Juan, me dice, ¿qué pasa? Y yo le digo, la cosa es, que yo digo, tú sabes lo que tú vas a hacer ahí, lo que tú vas a hacer ahí es, nada. Tú no vas a echar ahí magia epicida. No vas a hacer nada. Primero, no tienes producción. Segundo, no vas a tener producción. Imagino la cara del agricultor. Tú sabes. Entonces, ¿qué pasa? Pero es bien interesante. Porque el agricultor como dice, ¡Otra! Aquí no tengo que echar rando. O sea, que no tengo echar lluvicida. O sea, que no tengo echar lluvicida. No es padre. O sea, como que… Sí. Encho. Entonces, ¿qué pasa? Cogió mi recomendación y no añadió nada. ¿Y tú sabes lo que pasó? Tú ibas a la finca y había mostaza creciendo en toda la finca. La mostaza, cuando arrancamos la mostaza, en la raíz hay una asociación con las micorrisas. Y tú la ves, las micorrisas blancas en la raíz. Las micorrisas ayudan a la disponibilidad de fósforo. Y tú veías toda la finca amarillita, amarillita de la flor de la mostaza. ¿Verdad? Por todos lados. Y se veía, para mí, se veía preciosa. Claro, porque evita la erosión, pero… Evitando la erosión. Pero, ¿qué pasa? Si tú te fijas, ¿por qué se desarrolló mostaza en ese lugar? ¿Verdad? Silvestre. 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 Más que cualquier otro hierbajo se desarrolló eso. ¿Sabes? Pero se desarrolla desde mi punto de vista porque, de alguna manera, esa mostaza está trabajando con el fósforo de ese suelo. ¿Verdad? Y si vemos a muchos hierbicidas, tiene fósforo. Así es que, ¿sabes? Hay una mitigación ahí. Ahora que ya está la mostaza ahí y que ya hay cierta verdura en ese suelo, pues ahora tú puedes ir con otro cover crop, ¿verdad? que sea un poco más favorable que la mostaza, que sea de semilla y los puedes estirar después de una lluvia, porque cuando caiga, caen en la mostaza y se puede tratar por lo menos empezar a establecer. Para pegar. Y luego de que acabas con la semilla, porque buscan, ven, ¿sabes? Penina, espino, este… Marín. 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 Y en otros lugares donde ya hay hoyos, ¿verdad? De la erosión, te siembras pachones. Y haces zangas de… Zangas para que se vaya al agua por otro lado. Brutal. Mira. Pero doctor, antes que nada haces, ¿a dónde? ¿En qué? ¿En montañas? ¿Qué tipo? Montaña Maricau. Maricau. Ok. Eso es rojo, barro, duro, brilloso. O sea, con esa experiencia, o sea, lo que se plantea para mí es que en la naturaleza, todo lo que existe y vive, está interaccionando y busca siempre balancearse, autobalancearse. Pues en respuesta a las condiciones que había allí, lo que más apropiado era que creciera la mostaza. No porque el agricultor la seleccionó, pues el sistema sabe que es la forma de autocorregirse y comienza a corregirse. Si nosotros observamos ese comportamiento natural, ¿verdad?, que ocurre a la naturaleza, vamos a empezar a tener mucha información específica de cómo nosotros podemos colaborar con ese proceso. Claro. Porque si vemos la mostaza y empezamos a cortarla, pues vamos a estar reprimiendo el proceso. Si vemos que, por ejemplo, decía, pues luego, ya que tengo la mostaza, voy a añadir otro cover crop que me va a ayudar a que ese proceso se recupere. Pero yo estoy consciente de eso. Porque la naturaleza te va a decir, va a empezar a, si tú lo observas, tú vas a empezar a ver los escenarios, tú vas a empezar a ver qué es lo que necesito hacer o cómo ayudo a que este sistema se recupere. Y la otra cosa que después hace, después de todo eso, es que siembra algo, ¿sabes? Claro. Para que tenga sombra. Claro, café en sombra. Y controla esa sombra de acuerdo a la temporada para que te dé el sorte necesario, ¿verdad?, para tu producción. Si. Y la otra cosa que hace es que después tú coges ese café, lo mueve, lo hace sustentable, ¿verdad?, lo hace orgánico porque es mejor para ti y lo vende a un precio mayor. Sí. Y la otra cosa que hace es que le dice a la persona que te está cogiendo el café, cógeme el café rojo que yo te voy a pagar más, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ya, tú le pagas mejor a esa persona, esa persona está contenta contigo, tú contribuyes a tu comunidad, contribuyes a ti mismo, ¿verdad? Y esas son unas de las cosas que son diferentes dentro de la sustentabilidad que de la industria, porque la industria, ¿qué me importa en la industria? El grano. Sí. ¿Cuántos granos yo produzco? Mientras más granos yo produzca, mejor, porque con ese grano yo lo vendo, ¿verdad?, al por mayor ahí, aunque sea de más calidad, lo vendo y yo voy y me compro un Mercedes y yo me compro mi casota y yo vivo ahí. Y la finca bien grasa. Y la finca bien, sabe, la finca, lo que sea, pero cuando tú miras en la sustentabilidad, típicamente se trata acerca de las interrelaciones biológicas que existen entre tú, entre tu finca, entre tu suelo, entre el agricultor, la comunidad y todo ese tipo de cosas, por eso es que es sustentable, ¿verdad? Todo el mundo va a querer vivir al lado tuyo. Sí, y otra cosa es que, aunque tú quisieras sacar el grano y comprarte el Mercedes, la casa, ese sistema que mundialmente, o sea, el mundo se ha sacudido con el sistema económico prevaleciente, es cada vez más caro, es más difícil, o sea, cada vez sube más el fertilizante, cada vez sube más los plaguicidas, y es más difícil poder ser rentable en una operación si seguimos haciendo agricultura puramente industrializada, puramente capitalista. porque no te va a dar, eventualmente no va a hacer negocio hacerlo. por eso la comida sigue sustituyendo precio también. O sea, que esto es casi como, o lo haces o lo haces, o pagas el precio. Sí. ¿Su opinión sobre la gallinaza, que muchas veces se mezcla con la cascada de café, con vidutas, que muchas veces los agricultores latiran y eso mismo lo hacen en montos en las dejas? No. Para mí la gallinaza es bien buena. Lo que pasa es que, para mí, tienen que pasar a través de un proceso de conjunto. Yo no uso ahí la gallinaza sin curar. No, pero ¿cuánto? ¿Seis meses o más de detalle? Sí, seis meses. Bueno, depende del proceso. Si hace el proceso correctamente, lo podría hacer en 100, 120 días, o sea, para hacer el proceso completo correctamente. Porque la gallinaza tiene mucha amonía, ¿verdad? Yo no quiero necesariamente utilizar esa forma de nitrógeno en mi cultivo. O sea, que yo la usaría, pero la compostaría. Sí, por eso, al tiempo de que pasa el tiempo y llega como lo que decimos, curada, que ya no huele a absolutamente nada. Si no huele a tierra fresca, huele rico, pues ahí es magnífica para ver el cultivo. Sí. Así que vamos ahora a hablar de los métodos que comportan. ¿Verdad? ¿Cómo hacerla? Un mecánico, ¿verdad? Es bien sencillo. Usted hace una pila y con el loader, ¿verdad? O con la pala, así bien ponía y ya la mueve. ¿Verdad? El estático aliado pasivo es que usted hace una pila, le pone unos tubos en la parte de abajo y la deja ahí. ¿Verdad? El estático aliado activo es que usted hace una pila con unos tubos en la parte de abajo y le pone aire con blowers de acuerdo a la temperatura. ¿Verdad? O con, o con, o con, o con, o de acuerdo a los signos, de acuerdo a, o sea, dependiendo como que lo que está mirando. Las compostas en pilas son compostas bien grandes que se utilizan industrialmente, ¿verdad? Que usted puede, que usted quiere procesar, vamos a decir, mil toneladas, dos mil toneladas, tres mil toneladas, pues usa compostas en pilas que son al aire libre y usted va con una máquina que va a moverla ya mismo con un rollito y le va dando vuelta a la pila para que se compone. ¿Verdad? Todas esas compostas las hemos hecho en una máquina, ¿verdad? La mecánica, eh, es bien fácil, pero requiere un poquito de más engo porque tiene que ir semanalmente a moverla, ¿verdad? Para mí, ¿verdad? Y yo creo que para los agricultores la mejor, hasta cierto punto, es la que el estático ha ido pasivo, si su volumen en un agricultor es pequeño y el volumen no es muy grave, porque usted la hace y la dejó ahí y se fue a hacer otras cosas, o sea, que son buenas para usted o que tiene mucha, o sea, tiene que dedicarle tanto tiempo, ¿no? La mecánica, pues vamos a decir, en relación a la culpa, la culpa cae ahí, usted la mueve periódicamente, la mezcla con trozos de madera, en este caso 3 a 1 podría cambiar, ¿verdad? Y la va moviendo, eh, eh, semanalmente, y esta pila, o sea, va haciendo pilas pequeñas hasta que, eh, ella eventualmente salga, y eso se va a ir reduciendo, ¿verdad? Esa es la mecánica, la mecánica es movimiento, simplemente con, con, con maquinaria, ¿verdad? Esa es la mecánica, siempre va a mover de acuerdo, o sea, va a dar unas cinco semanas de cualquiera a la temperatura, va a medir la temperatura para saber si va a mover, ¿verdad? Va a hacer, va a meter el termómetro y lo va a ir sacando para ver si va a mover, ¿verdad? Mira, esto es un ejemplo de una pila estática y es así, todo eso es pulpa de café, ¿no? Ese piso, eso es tierra. Ah, el piso en, no, pero tirado en tierra, en el piso en tierra. Tirado, tirado ahí, si. Si vemos por acá hay una montaña verde, eso es pulpa de café de hace dos años cuando tomó la foto. Esta es pulpa de café de un año, un año atrás. ¿Ok? Si usted ve, mire la cantidad de humedad que hay ahí, la humedad bien grande, ¿verdad? Eso ahí está bien compactado, parece como si fuera un lodo, un cake. Pero ya curada. No, eso está salud curada, eso está húmedo y en agosto. Ah. Eso apesta, eso no está hecho. ¿Ok? En este caso se usó este tipo de tuberías con hoyos en la parte de abajo, ¿verdad? Los hoyos, para decir que usted tiene un tubo de cuatro pulgadas, lo que se hace es que usted tira cuatro líneas y en la parte, en el uno y en el tres, hace los huecos. Y esos huequitos van en la parte de abajo cuando usted orienta el tubo. No en la parte de arriba para que no se tapen. Y eso causa un efecto de chimenea, ¿verdad? En la pila, que permite que pase el aire. Eso. Claro, si usted no hace la mezcla bien, no sabe cómo pasa el aire, ¿verdad? Ajá. Entonces, a veces se usa madera en la parte de abajo para facilitar ese aire. Y se mezcla. En este caso, como los trozos fueron bien pequeños, pues se hizo una mezcla de uno a uno. Ahora, usted se puede imaginar cuánto cuesta llevar esos trozos de madera a un lugar que es bien lejos en Maricado, ¿verdad? Sí. Así que usted, ¿verdad?, tiene que desarrollar un método, ¿verdad?, para no llevar esos trozos de madera. Y uno de los métodos es usar la pulpa ya compostada, mezclada con la pulpa fe. Otro método es que usted coge los árboles de la finca, que típicamente se cortan, más o menos aquí abajo, se cortan, y típicamente se pierden o se queman, y utiliza esos árboles a medida que va saliendo la pulpa, se los va poniendo encima para crear la compost. Cuando usted acabó de hacer el expulpado, ya se va a calentar solo. Si tiene suficiente árbol para crear el aire. Aquí está la mezcla que se estaba haciendo. Y luego, pues, se cubre. Una capa de uno y una capa de otro, o se va. Sí, una capa de uno y una capa de otro, y se mezcla. Claro, si usted tiene un trozo de madera más grande, como el tamaño ideal, puedes poner más pulpa, porque tú quieres maximizar la pulpa, ¿verdad? Y luego se cubre, ¿no? Esto ya es otro ejemplo en la estación de la Junta, donde se hizo, bueno, lo voy a demostrar ahorita otra vez, pero prácticamente pulpa con pulpa ya compostada, pulpa sola y pulpa con trozo de madera, para ver la diferencia. Esto es como se crea la pila, ¿ves? Los hoyitos están hacia abajo, ¿verdad? Y se va poniendo la pila encima. Esto es lo que se llama estático variado activo. Esto requiere más esfuerzo y más trabajo, pero, si usted quiere hacer algo de calidad, usted utiliza diestema. Por ejemplo, un fertilizante orgánico de máxima calidad, usted utiliza esto. Está bajo techo y tiene unas tuberías, no se ve mucho ahí, en la parte de abajo, que empujan aire cuando es necesario, de acuerdo a la temperatura de la pila. Aquí está más o menos todo el área, cómo funciona, aquí abajo están la tubería, los blowers, un área de trabajo, cómo se llenan las pilas, todo esto está escrito, cuando usted busca pila estática aliada, sale mucha información de eso y de cómo hacerlo, ¿verdad? Esto es un blower que utilizamos con un controlador, ¿no? Es bien industrial, ¿ves? Entonces, si usted tiene, que lo llaman de una farmacéutica, con un trabajo de una farmacéutica, y le dice, pues mira, yo tengo un material biológico ahí, que está pasando ahora, que estamos enviando, yo no sé a dónde, porque aquí no hay dónde recibirlo, y eso tiene antibióticos, eso tiene esto, y tiene que ser dispuesto a propiedad. Bueno, pues creo que es posible que usted pueda diseñar una metodología de comportaje apropiada para ese material, ¿verdad? Y para eso necesita mucho control. Puede utilizar, usted utilizaría este método, o lo que se llama within vessel, ¿verdad? Que es como un vagón, y ahí adentro se pone todo, y se controla todo dentro del vagón, que es mucho más complejo, ¿no? Es complejo, sí. O sea, usted utiliza algo que tiene más control. Esto es lo que se llama compostas en pilas. Estas pilas eran aproximadamente 230 pies de largo, como esta altura y como 8 pies de ancho. El año pasado se procesaron aproximadamente más de 1000 toneladas en la estación de Alunca, de puerta de caja. ¿Usted no está usando origen que están mandando o no usando origen? Actualmente no estamos usando origen animal. Bueno, no es que yo no quiera usarlo, lo que pasa es que este proyecto específico, estamos haciendo un wetland en la parte de abajo para poner cualquier exhibición que venga ahí, y por lo tanto, estuvimos un tiempo haciendo eso y acabamos. Así que, yo espero ahora que cuando acabamos todo esa parte, pues yo sé, traer gallinaza, traer residuos de China o cualquier otro. O sea, este proyecto es para todo residuo agrícola. Y yo puedo llevar todo residuo agrícola ahí y entonces cómo está. ¿Y más o menos problema del origen animal es buena respuesta también o trae más problemas de bacterias? Bueno, lo que pasa es que cuando tú tienes origen animal, tú tienes que cumplir con un poco más de regulaciones que son las temperaturas. O sea, mantener la temperatura a una temperatura que tiene más de 140 por algún tipo específico. En cuanto es vegetativo, pues esas temperaturas no son tan importantes. ¿Y cuántas nutrientes? En cuanto a nutrientes, yo diría, o sea, dependiendo del animal que utilice, pues va a tener diferentes cantidades de nutrientes. Y para mí que son, es bueno, o sea, para mí una composta bien variada, con muchos fix-tops, lo que llaman fix-tops, que son los materiales que se utilizan, pues mientras van variadas, hasta cierto punto es menos. Pero, doctor, y entonces siguiendo la línea que dice el compañero y lo que dijo ella de la composta de fiércol de caballo en el hipótromo, ¿cómo se está utilizando eso para qué? Es que no sabía de ese proyecto. Yo lo utilizo, ¿no? A la rosa. ¿De la de ellos, del camarero? No, yo lo utilizo de un potrero en lares. Y se cubre, y se cubre, y se cumple con una temperatura, le ponen una temperatura, y cuando ya las temperaturas pegan a descender, chequeamos, y se utilizan los bancos en la pancaba. Por ejemplo, la que… Yo no usaría para producción de alimentos de sinos sanitarios. No, no, no. Yo no uso eso porque ahí va un montón de… Los procesos de composta de sinos sanitarios que ocurren son procesos de desecación. Cumplen con la temperatura, pero yo no he visto ningún estudio, que me diga cómo los antibióticos, la viagra y un montón de cosas que están ahí, o sea, se degradan y no me traes pesados que haya ahí. O sea, yo no usaría eso, por lo menos. O sea, los antibióticos, digamos… No hay medicina. La medicina, la cola de maña, güey. O sea, no quiere decir que no tiene su uso. No tiene su uso. Por eso, pero yo en lo personal no lo usaría para alimentos. Para alimentos. No tiene su uso, pero yo para alimentos, pues no lo uso. Pero el animal está bien, caballos, coreros… Bueno, la pregunta es, ¿el animal que está consumiendo el animal? Sí. Eh, Chávez. Bueno, hay veces que uno lo inyecta. No sé que está consumida, pero… Está abierta el animal. Yo tengo una historia. Yo una vez fui a Florida, cuando yo vendía el ingrediente de alimentos de animales, y estaba en la finca de los McGregor. Ellos son los productores de leche más grandes que tiene Florida, ahora mismo. Y eran los dueños también de todas las fincas de China. Ellos hicieron una vaquería confinada de… Tenían como tres mil cabezas de ganado. Y era computarizada completo, y solo la vivían seis personas. Muy bien. Y estaban confinados el ganado todo el tiempo. Cuando venían a hacer la limpieza, venían con un bulldozer de estos gigantes, cogían todos los residuos, los tiraban en una poza, los compostaban, y de ahí los movían a los campos de China. Sí, sí, sí. Y te estoy hablando de una finca inmensa. Ok. Las compostas en pila, pues las usamos cuando queremos. O sea, a ver, vamos a decir que algún día decide emplear con los materiales que hay en Puerto Rico, y tú vas a hacer composta a gran escala, tienes que tener un encuentro de compost. ¿Sabes? Porque el método más esficiente para coger toneladas y toneladas de composta y de materia y procesar la vida. Ok. Esto es un tordo que se utiliza, se pone sobre la composta para evitar la lluvia, y este es el tordo que es especial. O sea, que permite que el CO2 se vaya, se oxigene, pero no permite que el agua pene. Esta es la maquinaria que se utiliza, tiene ese tornillo, entonces esa maquinaria baja y pasa a través de la pila y la aire. Ok. Ok. Un poco de información adicional, esta es la composta que yo le hablaba, que fue auspiciada a través de un proceso, de un proyecto de NRCS, donde tiene 4.1, 1 y 8.7 de nitrógeno con free potasio, 93% de nitrógeno orgánico, como le digo, o sea que no se va, ¿verdad? Porque el 83% de materia orgánica, ¿verdad? Microorganismo. Microorganismo como le digo, con 8.7 de ácido húmico. El ácido húmico es bien importante por la capacidad del cambio climático, ¿verdad? Y uno quiere tener eso y es bien, bien estable. O sea que, imagínese, el potencial que hay aquí en relación a fertilización, ¿verdad? Mucha gente dice, eh, que es ese porciento tuyo de 4.9 que es relativamente alto para una composta. Eso no es posible, ¿verdad? ¿Cómo tú vas a comparar eso con 20-20? O sea, pero yo les voy a contestar eso en la próxima charla. Porque ahí tenemos un ejemplo específico, ¿verdad? De tomate, ¿verdad? De qué es lo que ocurre con ese porcentaje bajito. Para que ustedes vean las diferencias. Eso es a base de pulpa de café. A base de pulpa de café. Porque uno más uno no es trementador. Uno más uno es trementador. ¿Aquí ahora mismo hay alguien que esté produciendo composta así comercialmente? Sí. ¿No? Bueno, comercialmente hay, sí. Yo otro día yo fui a un auxilio y estaban vendiendo un paquetito así que decía que era tierra y que tenía ácido único, público. No hay cosas de esas. Y yo se le hicieron a la planta y decían, chao, palante. O sea, aquí hay varios productores de composta. Hay uno haciendo vermicomposta y hay otros haciendo composta así, no vermicomposta en el sur, que están comenzando. Ahora, que usen toda esta metodología. No. Yo no sé. No sé. No acuerdo. No sé. Pero composta así, creo que es la persona que está haciendo un drone. Pero. ¿Y drum? ¿Cómo? ¿Cómo composta qué? De pila. De pila, de pila alargada. Sí, como lo dicen en inglés. Pero para mí, mira, llega el momento en que, ¿sabes?, Puerto Rico va a tener que tomar una decisión acerca de su basura, y tú vas a tener que ir y coger, ¿sabes?, cinco sitios en Puerto Rico para compostar a la gran escala, ¿sabes?, toda esa materia orgánica se está perdiendo, ¿sabes?, que un recurso brutal, ¿sabes?, pero ¿qué pasa?, la gente dice, pues vamos a gasificar, ¿sabes?, y el momento en que empezamos a gasificar nos vamos a achar, ¿verdad?, porque toda esta transición que estamos hablando hacia sustentabilidad con la gasificación va a ser mucho más difícil, la materia orgánica es necesaria en la finca para no hacer sustentabilidad, ¿y 30% de la basura dicen que el 30% de la basura es orgánica? Mucho más, mucho más, más de 30, más de 30, sí, hablando un poquito, ya habíamos hablado de eso, ¿verdad?, de la incorporación de la composta en el tejeno. Tengo una finca, un suelo a Fios Viedra, que han estado usando intensivamente en llaves, entonces si se va a recomendar una vez que le incorporen este composta, se incorpora, tan pronto lo hagan, ahí lo van a incorporar con mano de obra, ¿verdad?, entonces cuando lo incorpore, tendría que esperar tiempo para poder ser, dependiendo, 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 dependiendo de cuán cura estás, si tu composta está curada, mira, yo he crecido tomate en 100% composta, y te voy a decir una cosa, los tomates en 100% composta, ¿sabes?, le da plaga a los otros tomates, y esos tomates, y le da plaga, o sea, le da un hongo, a toda la otra población, en un experimento que, precisamente este que está aquí, a la izquierda, ¿sabes?, tú veías todas las plantas que eventualmente le dio un hongo, y esa planta, ¿verdad?, ¿sabes?, la fructificación del tomate, los tomates eran más pequeños, pero eran más pequeños porque tenían más tomate, ¿ves?, ¿sabes?, vamos a ver una foto, yo creo que aquí, o en la próxima presentación, esto lo que hay son compostas de, lo que son pasivas, ¿verdad?, areadas pasivamente, ¿ves?, con diferentes mezclas, típicamente, una composta típica, es cuando usted coge ese material grande y lo hace en moléculas pequeñitas, ¿verdad?, es una composta típica, pero para usted ser sustentable, además de hacer una composta típica, usted quiere hacer una composta única, ¿verdad?, lo que significa que usted tiene que usar arcilla, usted busca una arcilla y mezcla 10% de arcilla en la composta por volumen, ¿verdad?, eso reduce el olor y forma los ácidos únicos, ¿verdad?, ayuda a homogeneizar la mezcla, ¿verdad?, y le voy a decir por qué, déjame irme a esta foto que está aquí, cuando usted primero descompone, ese es uno de los pasos que ocurre, pero usted quiere coger esas moléculas pequeñas y irlas formando en la cadenota esa de ácido úmico que le enseñamos en la foto ahorita, y para hacer eso, si usted tiene una arcilla, la arcilla es como una casita, ¿verdad?, y esa casita está allí y viene la materia orgánica y se va formando toda esa descomposición y todo ese ácido úmico se va formando ahí en esa casita, ¿verdad?, y por eso es que se forma entonces el ácido ómico y por eso usted tiene una composta única, ¿ok?, por eso es que la utilización de la arcilla en la composta no importa, claro, no solamente eso, usted tiene que tener un, tiene que ser aeróbico el proceso, ¿verdad?, o sea, la producción de compostas únicas, que son compostas de alto alto valor, y ese equipo que usted vio ahí de Windrow, yo precisamente lo compré porque me dicen, ¿verdad?, que lo venden, que es para la producción de compostas humiles, pero no solamente el equipo, sino es el proceso, y el proceso entonces requiere de todo este ácido, ¿ok?, porque son la casa, para la formación, la polimerización, luego de coger esos trocitos, la formación de la molécula grande del ácido ómico, ¿por qué ácido ómico?, la paciente del cambio cateónico, pero también crea un cambio en estructura en el suelo bien grave, pero ahora voy a hacer una historia que yo no, no, no tengo en verdad una constancia de que es así, pero esto era como decía, de las personas que hablan acerca de este equipo y hablan de lo que se llama una composta óptica. Esto ocurre en Austria, una persona que se llama Luzbeck, ¿verdad?, Luzbeck que ha sido productor orgánico por mucho tiempo, entonces, esta persona, que es el distribuidor de este equipo, va a Austria, a donde Luzbeck, y entonces, va al suelo, y empieza a hacer un hoyo con la mano, y cuando hace el hoyo, pues hace el hoyo, y vamos hasta aquí, entra la mano como hasta aquí, ¿verdad?, entonces, él brinca la abeja, al otro lugar, y empieza a hacer un hoyo, y no puede meter ni la mano, ¿verdad?, y cuando tú haces un análisis de porcentaje de materia orgánica que hay en el suelo, es 35%. Donde él pudo hacer el hoyo. Donde él pudo hacer el hoyo. ¿Cómo tú tienes un suelo con 35% de materia orgánica? Si tú coges, vamos a decir hojas, y todos los años, tú coges todas las hojas de tu barrio, y las metes en un sitio para que se descompongan, ¿verdad?, y tú vas allí, hace un análisis de suelo, y tú hiciste eso por 30 años, ¿cuánto es el porcentaje de materia orgánica que va a haber en ese lugar?, 6 o 7%, no va a aumentar mucho, ¿por qué?, porque no necesariamente es materia orgánica descompuesta, lo que se llama non-liable, que es lo que es un ácido único, y cuando tú haces composta única, y tú utilizas esa composta, eso te va a causar que tu suelo pueda aumentar en materia orgánica a unos niveles que nosotros no hemos visto. Mira, yo siempre he dicho, que en producción sustentable, y lo que nosotros hacemos aquí en Puerto Rico es que estamos en pañales, nosotros no conocemos, ¿verdad?, lo que es el potencial de esto, de lo que significa producción sustentable. Entonces, inclusive mucha gente dice que orgánicamente no se puede producir, ¿verdad?, que no se puede producir orgánicamente, y luego por la tarde yo les voy a enseñar cómo es que producimos esto, que es orgánico, ¿ok?, y este es el premio, porque al que pregunte mucho es el premio. Para mí, para mí, para mí. Esa es la estrellita. Yo puedo jugar, yo puedo jugar. Si es que, este, orgánicamente se puede producir, lo que pasa es que mira, que tenemos que aprender un montón, ¿sabes?, ¿sabes?, no es una receta, ¿sabes?, no es, yo hago esto, uno más uno es dos, ¿sabes?, es uno más uno es igual a diez o a veinte, y qué es lo que hay que hacer y qué es lo que hay que entender, ¿no?, ¿ok? Y que las raíces, en ese caso, se pueden fijar mejor y poner un alimento mejor. Sí, sí, hay un montón de cosas. Ok. Otra cosa, mira, para olores, las fermentaciones son bien importantes, o sea, usted para hacer una fermentación, coge media libra de azúcar negra, una o dos libras de composta, cinco galones de agua, lo deja tres días ahí, lo mezcla ahí, y se fermenta esa fermentación, la voy a aplicar a la composta, si huele, ¿verdad?, si tiene problemas de arroz, o lo puede aplicar a otras cosas, ¿no?, eso crea lactobacillus, que le vañe el pH y evita que la amonía se volatilice. Y esto, mira, hay, esto son cositas que estoy añadiendo, pero hay un montón de cosas. En la producción sustentable hay muchas, muchas cosas, por eso es que es tan holística, por eso es que es verdad que para hacer procesos sustentables uno tiene que saber, ¿sabe?, porque sabe, y hay cosas que no sabemos, o sea, ahora mismo, sube, y vamos a hablar de eso después, sube los precios del insumo, y dime cómo vamos a proceder. Ok, muchas gracias, este es el lugar donde están los videos.